Y a partir de aquí todo es... ¡TOXICIDAD! Buenas, y en el vídeo de hoy tenemos que comentar un mogollón de cosas las cuales no están incluidas en el título del mismo pero vamos a empezar con una historia que a mí personalmente me ha llegado al corazón Aquí tenéis el prototipo clásico de usuario que te dice que PlayStation Plus es mejor que Game Pass que PlayStation 5 es mejor que Xbox Series, que bla 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 y que la PlayStation 5 por supuesto vende más, ¿de acuerdo? Pues bueno, el mismo día en el que este usuario te dice que la PlayStation 5 vende más y te pone la clásica tabla, nos reza lo siguiente en otro comentario a posteriori Aún sin PlayStation 5, pero como si la tuviese PlayStation no es una consola Es un sentimiento Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso No hace falta que tengas una PlayStation 5 porque trasciende lo material trasciende lo físico Si lo piensas, si realmente la deseas tú también tendrás una PlayStation 5 y ayudarás a Sony a incrementar el número de ventas de la videoconsola porque sí, la élite del gaming presume de las ventas de PlayStation aunque no la tenga, aunque no se deje ni un duro en ella y por supuesto mucho menos en sus videojuegos y sus servicios pero si la ilusión puede con ello, tú también tendrás una PlayStation 5 invisible en tu casa Llama ahora a tu PlayStation 5 imaginaria Y ahora saltamos a cosas más reales que en este caso valen dinero tenéis que gastaros una pasta y utilizar las videoconsolas para jugarlo y vamos a comenzar con Need for Speed Unbound el nuevo título de Electronic Arts que viene precisamente para devolver a la vida esta franquicia de videojuegos que fue muy popular, sobre todo en la maravillosa época del Need for Speed Underground y demás pero en los últimos tiempos no está pasando por su mejor momento pero este mismo año tendremos la entrega de este nuevo título el cual ya ha dejado sus primeras imágenes un gameplay que es el que he puesto un poco al principio es un gameplay bastante cortito luego tenéis el teaser trailer pero que bueno, más o menos os puede haceros una pequeña idea de por dónde van a ir los tiros con este videojuego que por supuesto promete una velocidad vertiginosa muchos efectitos bastante raros una tecnología extraña hacer el salding para lo que son los personajes pero bueno, en cuanto a estética queda bastante raro pero vamos con unos datos interesantes que tenéis que tener en cuenta videojuego que se pone a la venta el próximo 2 de diciembre eso sí, nada más que para consolas de nueva generación para PlayStation 5, no imaginarias sino reales y Xbox serie a men de por supuesto PC problema que nos podemos encontrar aquí un videojuego que de salida va a costar 80 euros de nada sigue el tarifazo máximo y siendo un juego de nueva generación pues es algo completamente esperable por otra parte, si queréis ahorrar un poco con este título bien podéis comprarlo con el EA Play que en este caso pues os rebajan alrededor de unos 8 euros 8 dólares, cositas así o bien incluso a través del propio EA Play barra Game Pass Ultimate podéis acceder a este videojuego unas cuantas horas creo que es un total de 10 horas anticipadas en el que podéis disfrutar de este título vale, a partir de ahí por supuesto tendréis que pagar el videojuego de manera íntegra, pero si tenéis dudas hacéis como yo, ya que la saga Need for Speed a mí me tiene bastante despegado probadlo a través de EA Play, probadlo a través de Game Pass Ultimate cuando se lance porque así pues os quitáis todas las dudas del mundo y vais si vale la pena o no gastarse ese pastizal y ahora un pequeño bloque dedicado a la rentabilidad del Game Pass con datos objetivos bastante curiosos y es que como bien sabéis durante las últimas horas últimos días, últimas semanas, últimos meses, años siempre se está diciendo que Game Pass no es rentable nunca te ponen un argumento de por qué no es rentable sencillamente dicen no es rentable ¿por qué? pues porque no es rentable ¿por qué? pues porque yo creo que no es rentable eso es básicamente todo lo que te dicen acerca de Game Pass te empiezan a contar que si la factura de la luz de Xbox que si los servidores de Xbox, que si... o sea, te lo empiezan a contar absolutamente todo la pregunta es con todo eso ¿PlayStation Plus es rentable? ¿nadie saca la contabilidad de PlayStation en este caso? ¿te declaran lo que son los gastos que han tenido? ¿no? curioso y tóxico pues bueno, vamos con un ejemplo bastante claro ARK, el videojuego ¿sabéis que durante las últimas horas ha salido una noticia que nos cuenta que meter este videojuego en el servicio PlayStation Plus ha sido mucho más caro que meterlo en el Xbox Game Pass? curioso y tóxico ¿verdad? os voy a concretar los datos porque son todavía bastante más fuertes que todo esto y es que en este caso Sony pagó a la desarrolladora alrededor de 3,5 millones de dólares 3,5 millones de dólares durante el pasado mes de marzo en este caso pues para incluir al videojuego en su servicio básico de PlayStation Plus ¿de acuerdo? pues bueno ¿sabéis que es lo que pagó Microsoft por meter hace años ya este título en el servicio de suscripción propio en este caso Game Pass? 2,5 millones Microsoft tuvo que pagar un millón menos que Sony siendo un videojuego que cuando lo compra Sony en este caso para meterlo en el servicio tenía ya bastantes más años nadie cuenta con esta clase de cosas ni nadie os lo va a comentar en esos famosos canales y cuentas de Twitter pero bueno vamos con un dato todavía bastante más curioso que todo esto y es que el acuerdo la propia desarrolladora lo ha explicado un poco más en profundidad durante el pasado año 2020 se llegó a un acuerdo con Microsoft para que ARK se quedase de manera perpetua en el servicio de suscripción Xbox Game Pass ¿de acuerdo? de manera perpetua este videojuego se queda para siempre pero la cláusula añade otra cosita más que en este caso es la inclusión del segundo videojuego de ARK 2 un videojuego que de momento de lanzamiento sería exclusivo de Xbox y a posteriori ya llegaría a otras consolas pero ARK 2 tendrá 3 años dentro de este servicio ojito con esto llegará durante 3 años al Xbox Game Pass esto último toda esta cláusula que acabamos de comentar la perpetuidad de su primera entrega y la entrada a la segunda le ha costado 2,3 millones de dólares a Xbox en este caso así que para que os hagáis una idea a Sony le ha costado más meter la primera entrega solamente en el Playstation Plus que a Microsoft en este caso dejará perpetuidad esa primera entrega y entrar a la segunda durante los próximos 3 años después de su lanzamiento la verdad que los números hablan por sí solos que por cierto en el caso de la ARK 2 vuelvo a comentar que debería de salir en teoría durante los primeros 6 meses del próximo año 2023 yo empiezo a ver el calendario ya bastante saturado mi impresión personal es que dicho título puede, puede que se retrase y bastante mi percepción personal es que ese título vamos a tardar en verlo pero bueno oficialmente está anunciado para la primera mitad del próximo año 2023 recordad que es un estudio que nada tiene que ver con Microsoft pero bueno hasta aquí pues un poco lo que toca este apartado y yo insto precisamente a todos estos economistas de SOFAC han salido desde debajo de las piedras durante los últimos días que también empecéis a contabilizar esta clase de datos con vuestra empresa favorita porque si es vuestra empresa favorita digo yo que deberíais de estar un poquito más preocupados por ella en vez de estar preocupados por empresas de la competencia que en este caso multiplican por 10, 20, 40, 50 todas las ganancias globales que tiene la empresa rival en este caso pero bueno vamos a dejarlo aquí porque este tema ya carece de completo y absoluto sentido y ahora pasamos a hablar de un rival en este caso de Microsoft que a la vez que un rival también puede ser un poderoso aliado estamos hablando de Meta estamos hablando de Facebook que durante las últimas horas nos han dejado un bombazo bastante interesante que podría ser el inicio de una muy estrecha relación en lo que corresponde a la realidad virtual y al metaverso un metaverso en el cual entra Xbox Cloud Gaming sí señoras y señores lo que es el juego en la nube de Microsoft de momento únicamente con acceso a Game Pass y algunos videojuegos free to play como Fortnite estaría llegando a las Oculus Quest si estáis escuchándome a modo podcast tomaros un momento para mirar las imágenes para que os hagáis más o menos una idea de lo que estoy comentando en este caso y es que va a llegar finalmente a lo que es la Meta Quest Store a lo que es la tienda de Meta en este caso este servicio en el cual pues podéis disfrutar de todos los títulos de Game Pass y posteriormente cuando salgamos de la Beta en la que actualmente está XCloud también podréis disfrutar de vuestros títulos propietarios aunque eso todavía parece que queda un poquito deberíamos de verlo a final de año pero bueno el plan es principalmente el plan es lo que estáis viendo en imágenes que a través de las gafas de realidad virtual accederéis pues como una especie de salón donde tenéis una pantalla gigante bueno gigante la podéis ajustar vosotros mismos podéis ajustar lo que es el tamaño en forma curva para tener una inmersión mayor dentro del videojuego queda un poquito raro de momento están en pruebas pero sería pues un primer pasito obviamente no se van a ver los videojuegos cuáles videojuegos nativos de VR no va a tener esa inmersión va a ser literalmente el mismo videojuego que jugarías en Game Pass pero en esa realidad virtual viendo pues como una especie de pantalla gigante en este caso bueno de momento esto sería todo aunque más adelante por supuesto esto va a ir avanzando y quién sabe si Microsoft podría tener futuras alianzas para videojuegos de VR eso sí de momento nada más que en PC ya que Xbox no ha explorado esta tecnología aunque quién sabe lo que pueda pasar en el futuro pero de momento ahí queda ahora vamos a uno de los puntos principales y puntos más calientes de este video en este caso vamos con Take 2 recordáis titulares como este que estáis viendo ahora mismo en pantalla el cual paso a leer por supuesto para los que me tenéis a modo de podcast que decían cosas tales como juegos de lanzamiento en Xbox Game Pass Take 2 se pronuncia y su opinión no es muy favorable por unas declaraciones en las que dijeron que ellos no consideraban que lo que es el servicio Game Pass fuera atractivo porque en este caso bien sabéis que Take 2 videojuego que sacan videojuego que vende durante años y años y años y años son una máquina de hacer dinero y por eso comentaban que a ellos pues no le hace falta Game Pass porque en el modelo tradicional les estaba yendo bien por supuesto estos no renuncian a Game Pass han metido ahí al GTA y han metido también al Red Dead Redemption pero algunos quisieron malinterpretar esto y utilizarlo contra Microsoft y contra Xbox lo insostenible y bla 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 y resulta que en las últimas horas el CEO de Take 2 se ha pronunciado a favor de la compra de Activision Blizzard y será curioso conocer qué es lo que opina sobre lo que vamos a comentar a continuación la prensa del videojuego y también nuestros amigos de la élite del gaming que por entonces cuando el CEO de Take 2 comentaba dichas declaraciones acerca de Game Pass las cuales como he dicho fueron sacadas de contexto de una manera bastante aberrante pues a ver si tienen también en consideración lo que ha comentado acerca del caso de Activision Blizzard sobre el caso de Microsoft y sobre el caso de Xbox por supuesto acerca de la adquisición y de la situación actual de la industria del videojuego por supuesto seguramente serán consecuentes y en esta situación le darán la misma razón en una entrevista concedida a Yahoo Business ha comentado un poco acerca de todo la situación actual de la industria del videojuego hacia donde está yendo un poco todo temas de la nube cositas varias e interesantes en este caso la presentadora de hecho ha tenido momentos bastante incómodos atosigando la pregunta así cortando bastante pero bueno no vamos a entrar en eso en este caso particular cuenta que la adquisición de Activision Blizzard es un movimiento positivo para la industria del videojuego repito según el CEO de Take 2 el que está al frente de GTA Red Dead Redemption y todos estos grandísimos títulos dice que la adquisición de Activision Blizzard es positiva para la industria si lo dice él pues tendrá razón ¿verdad? pero bueno luego comenta acerca de Microsoft y es que lo consideran un aliado directo luego veremos qué es lo que significan estas palabras pero cierra con unas frases bastante interesantes en los que dice en última instancia será el consumidor el que vota y si creamos grandes éxitos que es nuestro negocio los consumidores se presentarán y nadie puede quitarnos eso el negocio del entretenimiento es la antítesis de un negocio fungible y mercantilizado cada título es único así que no compite con nada más y sin embargo es muy competitivo en cierto modo en otras palabras competimos con todo y no competimos con nada no se puede sustituir uno de nuestros títulos por otro firmaba el CEO de Take 2 y aquí la verdad nos deja una lectura bastante interesante el momento en el que dice que Microsoft es nuestro aliado y eso es lo que a más de uno no le entra en la cabeza que están intentando poner a Microsoft como la villana de las desarrolladoras de videojuegos pues no no es el caso precisamente empresas como Take 2 Electronic Arts se están posicionando a favor de la compra de Activision Bizarre porque saben que es bueno para la industria porque es bueno para la industria y porque es bueno para ellos precisamente porque Microsoft en el mundo de los videojuegos en el mundo de las consolas etcétera hubo un momento donde iban a desaparecer se iban a quitar de en medio que es lo que consigues con eso que no haya competencia que todo lo dejas relegado a una marca y media en este caso por el tema de las third parties y demás y ahí es donde está el problema y donde está también la solución Microsoft crece comprando Activision Bizarre más gente consume lo que es el producto de Microsoft más gente juega sus videojuegos en PC etcétera etcétera sobre todo con la accesibilidad tan grande que le están dando y cuando ellos como third parties pongan sus videojuegos ahí van a vender más ahora que lo que vendían antes sea de manera directa o indirecta a videojuegos en Game Pass micropaguitos o la venta directa del título en este caso y esa accesibilidad tanto a Electronic Arts como a todas estas les viene de la leche que es lo que a más de uno no le está entrando a la cabeza y en cuanto al tema de la competencia de los videojuegos y demás dejo una cosa bastante clara ni un videojuego es insustituible y precisamente por eso habla de los videojuegos que si hacen un buen producto etcétera etcétera si Microsoft hace ahora Call of Duty exclusivo pues eso no te garantiza que vayas a triunfar con Call of Duty por eso tú no puedes determinar si esa exclusividad puede hacer más o menos daño a la industria porque a lo mejor solamente le hace daño a Microsoft y puede beneficiar a todas las demás porque los productos son muy únicos y hay muchísimas alternativas y cosas bastante diferentes pero en este caso explicarle todo esto a la ley de la gaming es bastante complicado pero aquí os lo deja un buen hombre que sabe mucho de esto y vamos a cerrar el video con algo un poco más amable a la mar que también un poco cabroncete y en este caso tenemos que hablar de Caffel si habéis seguido el canal o si tenéis la campanita activada seguramente ya os habréis enterado porque lo he puesto en la pestaña comunidad de este mismo y es que el próximo día 6 de diciembre ya tendremos la edición física en todo el mundo ¿de acuerdo? una edición al menos la estándar que se venderá prácticamente en las tiendas habituales normales y las reservas ya están abiertas corre si os interesa la versión física de Caffel que cabe recordar que llega a todas las consolas ¿de acuerdo? Nintendo Switch Playstation y por supuesto también a Xbox y bueno este título pues contará con un par de ediciones una la podremos encontrar por todas partes que es la mencionada edición estándar y otra edición que te viene con una marioneta que solamente la podréis comprar en IAM 8 bits pero bueno vamos a ver algunos de los detalles si es que por ejemplo el videojuego ya sabéis que viene de base aunque también se incluye lo que es el DLC ¿de acuerdo? el DLC que ha llegado durante los últimos meses después de una larga espera en este caso también te vienen pues 6 tarjetitas coleccionables de Cuphead también te viene una tarjeta de miembro del club y también te viene pues un arte interior ¿ok? esto sería lo que traería la edición básica está bastante bien y sale a un precio reducido en este caso la edición coleccionista te trae también todo eso y una marioneta una marioneta de Cuphead hecha a mano también viene con una caja de música que se acciona con manivela y también una funda exclusiva ¿de acuerdo? como siempre también vendrá todo envuelto en una caja premium con un telón la verdad bastante bonito que le hace mucha justicia al videojuego aunque esta edición ya voy avisando que va a costar un auténtico ojo de la cara pero bueno dicho ese de paso yo os invito a que probéis Cuphead si no lo habéis hecho hasta la fecha lo tenéis a precio reducido en digital o también podéis esperar esta edición en formato físico la cual seguramente me compre para un par de consolas porque este videojuego aunque sea bastante cabroncete de pasarlo es muy divertido también quiero recordaros que ya tenéis disponible la actualización de Forza Horizon 5 recordad trae una nueva cadena musical en el que te ponen los temas clásicos de la saga Forza Horizon mientras vas conduciendo también tenéis una nueva serie de coches también tenéis una nueva historia de Horizon con muchos eventos nuevos y también nuevos modos de juego viene completísimo y muchos logros añadidos descargad Forza Horizon 5 porque es un pedazo de videojuego pero sobre todo es un sentimiento no hace falta que tengáis Forza Horizon 5 al igual que a este hombre no le hace falta tener una Playstation 5 para poder disfrutarla porque todo eso se lleva por dentro así que yo como siempre os invito a que dejéis todos vuestros sentimientos en la caja de comentarios como es habitual links en la descripción a Neva para que a partir de ahí compréis todos los sentimientos que queráis que yo os lo agradeceré muy sentidamente como siempre y también os invito a como siempre disfrutar mucho de los videojuegos un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!